Gracias a todos, muchísimas gracias por la asistencia a esta rueda de prensa, a esta convocatoria de rueda de prensa que queríamos realizar para dar la bienvenida, para dar el agradecimiento y para dar la enhorabuena a un medinense, a Quique Navas, el cual tiene muchísimo mérito, porque además de ganar competiciones, de ganar campeonatos, de ser un auténtico crack en la vida y un símbolo de superación, además salva vidas. A mí me consta que no ha sido la única la que ha salvado hace unos días en el Pisuerga, en Valladolid, cuando coincidió entrenando con una persona que se encontraba en apuro, sino que también ha dado la circunstancia de que se ha encontrado en algún otro momento, en los que ha tenido que aportar algo y sin dudarlo así lo ha hecho. Así que yo creo que qué mejor manera de que sea él mismo el que nos cuente la experiencia. Quique, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Medina, por estar en tu pueblo y sin duda alguna, pues no te olvides de Medina nunca, que aquí siempre te queremos, ¿vale? Aunque aquí el Zapardiel no traiga tanto agua y no podamos practicar deporte, pero tenemos otras muchas cosas que siempre podrás utilizar. Buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Enrique, por venir con nosotros. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Quiero resaltar que Enrique es un ejemplo de superación. Es una persona que ha sabido sobreponerse a las circunstancias y ha hecho de un problema, de una dificultad, ha hecho una grandeza para él. El pasado, como bien decíamos, el pasado 25 de julio tuvo un acto heroico en el cual salvó la vida de una persona. Es por el cual hoy queremos recibirle aquí, darle ese agradecimiento, porque sus dotes deportivas las puso al servicio de la sociedad. Pero yo, como concejal de deportes, no quiero centrarme en este hecho, porque para mí es mucho más importante su vida deportiva, sus éxitos logrados. Me gustaría un poquito hablar de su trayectoria, aunque luego él la cuente con más exacitud. Es una persona que empezó en nuestras escuelas deportivas, con nueve años empezó a entrenar en nuestras escuelas. Pasó a formar parte del club Sarabris, el club de natación que entonces había en Medina del Campo, del cual luego se lanzó y tuvo una progresión estelar y se pasó a entrenar a Valladolid. Ha sido once veces campeón de España de natación y a partir de eso pasa a entrenar, pasa a la disciplina de piragüismo. Él considera que le gusta más, que tiene más tirón para él y pasa al piragüismo, pero lo deja siendo campeón de España de natación, cosa que le engrandece aún más todavía si cabe. Y nada, muy importante, quiero añadir que ahora compatibiliza sus entrenamientos y su disciplina deportiva con unas charlas, una impartición de charlas en superación, en deporte, en discapacidad, cosa muy interesante en los días que corren. Y yo sin nada más ya le paso la palabra a él y que seguramente que nos tenga algo que contar interesante de toda su vivencia deportiva. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero de todo, daros las gracias tanto al ayuntamiento como entidad, como a Guzmán, Juan Antonio, Luis Mapascual, que bueno, que todos, la verdad que todos los días estáis bastante pendientes de mi progresión, de las nuevas cosas que voy haciendo y demás. Y bueno, pues como bien han dicho Juan Antonio y Guzmán, bueno, pues desde pequeñito me dedico al mundo del deporte y empecé aquí en Medina del Campo con nueve años, en las escuelas deportivas, iba con el cole a la piscina y demás, pues para aprender a nadar. La verdad que tenía muchísimo miedo. Y bueno, pues a raíz de aprender a nadar aquí, empecé en el club de aquí de Medina, que se llamaba Sarabris, que ahora se llama Club Medinense, creo recordar. Y bueno, ya di el salto a Valladolid, en el cual he estado en dos o tres equipos diferentes. Y bueno, durante los últimos 14 años he quedado, pues más de 10 y 11 años, campeón de España absoluto. He llegado a tener un mogollón de récords de España de natación, he sido también internacional. Gané la Copa del Mundo en Berlín en 2014. Bueno, para mí es a nivel deportivo el éxito más grande que he conseguido. Pero la verdad que tanto el éxito de haber ganado la Copa del Mundo en 2014, como otros muchos recuerdos que tengo, para mí son súper bonitos. Nunca se me va a olvidar la verdad cuando iba aquí a la piscina de Medina y tenía muchísimo miedo a nadar y estaba agarrado al bordillo como si fuese una lapa, la verdad. Y bueno, pues hace un par de años inicié en el mundo del piragüismo, porque me llamaba mucho la atención el deporte de aire libre y demás. Y bueno, pues a mí era mi ilusión practicar otro deporte y empezar con otra disciplina, marcándome nuevos objetivos, nuevas cosas por las que luchar. Entonces, hace un par de años comencé a modo hobby y a los poquitos meses de comenzar en este mundo, vine un equipo gallego y me planteó sus cositas y demás y fiché con ellos, lo cual es un equipo profesional. Y bueno, pues yo puedo, la verdad que gracias a ellos puedo estar al nivel que estoy y me dan bastantes facilidades a la hora de poder asistir a campeonatos y un mogollón de cositas. Ahora, el próximo fin de semana, del primer fin de semana, mejor dicho, de septiembre, tengo los clasificatorios que son para el Mundial y para un europeo, así que a ver si puede haber suerte y damos el salto ya en poquito tiempo a ser internacional en el mundo del piragüismo. Y también una de las cosas que me gusta muchísimo hacer es intentar aportar a todos un granito de arena, que es dando charlas de superación, motivación, discapacidad, deporte. Entonces yo creo que gracias a la experiencia que tengo yo de vida, la verdad que me gusta mucho dar este tipo de charlas y hacer ver a las personas que tanto una persona con discapacidad como sin discapacidad servimos para hacer muchísimas más cosas de las que nos proponemos. Entonces, bueno, pues por ahí van un poquito los tiros y los caminos a lo que realmente me dedico en el día a día. Pues a ver, hace dos semanitas justamente iba entrenando por el río Pisuelga, como todos los días, la verdad, y bueno, pues a pocos minutos de finalizar mi entrenamiento iba por el centro del río y escuché gritos de auxilio, socorro, ayuda, y bueno, yo pensaba que era un chaval o alguien haciendo el tonto, la verdad. Y bueno, pues me aurillé un poquito y es cierto que había un señor de alrededor de unos 62, 65 años que se había caído al borde del río y estaba, bueno, pues hundido y metido entre unas zarzas, que la verdad que eso es para verlo, o sea, yo aún así lo sigo viendo todos los días y me parece imposible donde cayó esta persona. Y la verdad que tenía la mitad del cuerpo dentro del agua y la mitad fuera del agua. Y claro, tenía una dificultad añadida, que era que es una persona que caminaba con muletas y tenía prótesis ortopédicas en las dos piernas de hierros y demás. Entonces, bueno, eso fue lo que dificultó un poquito a la hora de tener que sacar a esta persona porque lo primero de todo me tocó limpiar un poco la zona, que estaba llena de zarzas, estaba llena de picos, bueno, pues los típicos matojos que hay a la orilla de un río. Y bueno, la verdad que lo primero que hice fue tranquilizar a esta persona y decirle que, bueno, que yo iba a hacer todo lo posible para sacarle lo antes posible del agua. Y así fue la cosa, la verdad. Me costó bastante, no vamos a decir que no, pero al final saqué fuerza de donde creo que no las hay y el señor salió sano y a salvo. Y bueno, pues la verdad que fue una cosa satisfactoria ver a un señor que, bueno, que ha podido, digamos, recuperar su vida lo antes posible y sacarle de ese gran apuro que estaba. Entonces, bueno, pues como bien os he dicho antes, os vuelvo a agradecer, me hace muchísima ilusión que me hayáis recibido así. Y la verdad que, bueno, pues que yo la verdad que nunca me olvido del nombre de Medina y allá donde voy, si lo veis en un mogollón de entrevistas y tal, en todos los sitios pone el medinense, Enrique Navas, de Medina del Campo. Entonces, la verdad que a mí, vaya donde vaya, hay gente que me dice, no, es que tú eres tal, digo, hombre, es que yo la… mi sangre es de Medina del Campo, siempre le digo eso a la gente, la verdad.